Dentro del marco de Expo Malocas 2018 va a haber distintos eventos y ruedas de negocios que ayudan a incentivar a que los empresarios de la región muestren sus productos y servicios para los locales y foráneos que van a venir este año a esta feria. Expo Malocas se ha convertido en el principal certamen ferial no solo de nuestro departamento y la región, sino que además a través del esfuerzo que ha venido haciendo la administración departamental ha logrado posicionarse como el segundo certamen ferial del país. Y esto es gracias al compromiso de la administración departamental, al compromiso que tienen los gremios y el sector privado del departamento en apostarle a esta feria como la principal vitrina del sector agrícola, pecuario, turístico y cultural del departamento. Hoy la Feria Expo Malocas es la primera feria regional del país y solo la supera Agroexpo, que es la feria nacional de Colombia en el sector agrícola. Es por eso que hoy podemos decir a Ciencia Cerca que somos el principal certamen ferial regional de Colombia. No puedo ver que no podía llegar, pero ya tiene muchísimas ganas de venir de nuevo a Expo Malocas en la semana entrante. Y bueno, nosotros somos, comparado con Colombia, somos un país pequeñito, chiquito, pero nos damos por nuestra historia y por la transformación que hemos pasado en los últimos 20 años o 25 años, la importancia que tenemos la importancia que tienen las regiones, que tiene el campo en la musculeta, que es el corazón de cada país. Y somos muy dispuesto a apoyar a Colombia en el proceso de paz y en el desarrollo rural. Y pues acerca de nuestra participación en Expo Malocas, buscamos cooperación en varios campos, con la turística académica, también comerciales, y pues todos muy bienvenidos a nuestro stand y no podemos hablar más como en las ruedas de negocios. Y nosotros, como siempre, teniendo las expectativas de esta naturaleza, como actores principales de Expo Malocas, en la 38ª, exposiciones, división y remate de todas las razas, cumpliremos con las expectativas y la responsabilidad que nos han asignado en un mundo de representación de todos los países, en cada de ellos, estará aquí en Malocas, hay 18 departamentos que nos van a acompañar a lo ancho y largo del territorio nacional. Y ahora, podríamos decir que es la primera ocasión en que es más la presencia de las galerías de otros departamentos que de la región. Y eso tiene una gran connotación para nosotros, porque es simplemente el mensaje que nos dejan estas galerías, de que siempre llegan a la actividad a mi atención de la boca, porque es un referente importante a mi imaginación. El doctor Juan Andrés lo decía, esta es la primera primera reunión en la región en el país, y contigo las esas galerías por una razón muy importante, y es que las galerías venden acá en Malocas. Representar una de mis pasiones, nuestros caballos, el caballo clorhillo colombiano, y con esto quiero decirles que es el caballo hecho por nosotros, hecho por colombianos, donde todas las herramientas que utilizamos en los apegos, en los frenos, en las cabezadas, en las mismas sillas, son hechas por artesanos colombianos. Y es un caballo que viene hace más de 50 años creciendo y evolucionando, pero es hecho por colombianos, donde hemos ajustado a nuestros territorios, a nuestros relieves, a nuestras necesidades económicas, y es el caballo que acompaña en la historia de nuestro país, y es un caballo que actualmente, como ustedes vieron en la pasada mundial, países como Puerto Rico, República Dominicana, Ecuador, Venezuela, entre otros países, compran caballos aquí en Colombia y lo llaman a sus países, y ya tenemos una mundial equina que es alimentada aproximadamente por 17 países, que llevan caballos colombianos a sus países y están desarrollando estas razas a nivel mundial. La verdad, a nosotros nos corresponde una parte que ha ido tomando una cuesta importante, que lo complemento a todo lo industrial, el cual, y la verdad es un complemento ideal para que podamos compartir la peña con las amigas. El año pasado tuvimos 64.500 visitantes y pudimos ver con las familias de Bialicencio, de diferentes municipios del departamento, y los turistas, pueden compartir el parque de las amigas con un escenario propicio para este tipo de ferias. Decirles que tenemos a punto el parque de las amigas, no solo para las ferias, sino para todos los turistas, estuvimos bien con toda la temporada alta, con los nuevos atractivos, y hoy vamos a tener la oportunidad también en el marco de la fe, que es nuestro gobernador, de inaugurar el centro de puestas, como lo dijo el presidente de Caballanos, Juan Diego, poder tener la oportunidad de que el nivel que van desarrollando este enchanería, de la mejor forma, y ahí un escenario propicio para que no vayan. Por eso, también tenemos, aparte de todas estas entregas de obras, un espectáculo de colegio, aparte de encierro, trabajo y ya no vaquería, un complemento ideal a esta parte turística y cultural de nuestros antecedentes, y cómo el llanero ejerce sus funciones en el campo, para que así sea una muestra de faena hecha a su espectáculo. Tenemos una muestra gastronómica, que nos acompañará alrededor de 15 empresas de gastronomía, de adolescencia y diferentes funciones turísticas del departamento, y también una muestra de Valle, junto con el Meta, que será en el Valle de Valle de Nostro de Salud. Una muestra artesanal, tenemos alrededor de 16 asociaciones de artesanos del departamento del Meta, y con una participación importante, un departamento invitado como cada uno. Este se tendrá como uno de los efectivos, las posiciones de especializadores, especialmente los ovinos y caprinos, que es una intención del gobierno fundamental, impulsar la galería de ovinos y caprinos, el departamento de Meta, con un potencial económico impactante en perspectiva. Igualmente, se van a traer varias asociaciones de productores, de pequeños y medianos productores de campo, que son empresarios que ya están transformando sus productos, que tienen un excedente ya incorporado en la transformación, y los cuales van a ser apoyados para que muestren estos logros que están obteniendo esos productos, especialmente café, cantao, frutales, y a la par con ellos, se irán a traer a otros empresarios que quieren hacer la transformación para que vengan y aprendan, hagan un proceso de innovación con sus pares productores, de tal forma que impulsados y motivados por ellos mismos, logren hacer también esas transformaciones que se necesitan para el desarrollo administrativo en el departamento de Meta. Debido a las muchas solicitudes que nos hicieron, Quienamón transita en el departamento de Meta por los grupos, y en una reunión que tuvo el presidente de la liga con nosotros y con los demás grupos, manifestaban el interés de que se hiciera un trayecto mucho más largo y que ojalá fuera una travesía. Por eso, para esta feria, se ha propuesto la administración de la travesía Escobalocas 2018, que tiene un recorrido de 42 kilómetros, y la idea es que entre el 42 y el 45 kilómetros. Se realizará el 28 como una de las actividades que asura la feria, la feria inicia con una cabalgata y termina con una travesía en bicicleta.